Hola, ¿cómo están todo el mundo? Bueno, aquí... ...estamos jugando un rato... ...de Division. Ya es una misión gruesa y tal, pero... ...bueno... ...estamos enfocados en el trabajo. Parece que la inteligencia que usamos para crear ese eco ha sido hackado. No puedo leer una identidad de los agentes. Si hay una sala de seguridad cerca de vosotros, podríamos tener una cámara de ID en ellos. Si puedo upload la fotografía de seguridad... ...y no lo rompí. Sí, son de no reaparición. Eh... ¿pero no se meten o qué? Déjalos así, no dispares, no dispares. No hay más. Download complete. Begin upload. I'm reading first-wave agents near you... ...pero no responde a mis hails. ...I don't like it. All night mark, clear! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno La cosa es que yo soy nivel 15 y ellos son nivel 17. Y esto por niveles es muy jodito. O sea, igual le puedo hacer daño, pero ellos a mí... ¡Mis! ¡Uy! ¡Gracias! 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 con esta granada y 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 como te dije un cuarto de todos de lo que me queda para subir al nivel 17 oh me queda mitad para subir al nivel 19 y y y es que lo que me gusta es que cuando están las misiones así close counter close encounter son buenas y y y hay un helicóptero hay un item por aquí cercano a ver no no veo un item veo un teléfono no no se ve un item en lo absoluto hay enemigos y porcoñas si porcoñas ya acá llegate no vas a creer esto este tipo es más nihilista que yo no 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 Esa es la que siempre has tenido, ¿no? Esa es la que has tenido siempre, ¿eh? Eh, no, esta es la que me compré hace no mucho. Ah, ya. Ah, ya. Uff, tengo el equipaje todo lleno. Ok, estamos en zona de nivel 16-18, que es en la que estamos ahorita. La de al lado, 18-19, la de arriba, 20-23. Y la última zona que está por allá, 28-30. Ya está. Ya está. Ya está. La de al lado, 24-25. Y la de al lado, 24-25. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya que estaba limpiando la... el inventario. Aquel. ¿Qué? ¿Vamos a hacer otra misión? Sí, fue una misión de suministro. Quiero llegar a los 1000. Me faltan... No, 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 no. No estoy abajo. No estoy más atrás tuyo. Pau, ya no me atestamos más huevos. Luna de Plutón. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimo! Sí, cuando le hacen sorpresa a ellos, ellos se ponen como un poco más nerviosos y es mejor ver ¡Wow! Uy, estará escuchando una bomba por ahí, Greta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una un salto! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Uy el lees, no hay verminer la puta puta Verga la viene morada ojo, uff Iy el lees, no hay verminer la puta No, igual explosión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.